Ahí les va un fragmento de la canción que sabemos que será parte de su vida y también parte de sus historias de amor. Se llama De ti me enamoré. Y suspiraba, ahora tú de mí estás enamorada. Es que eres toda tú la que vuelve loco mi ser. Quieres que tú me encantas desde que te miré, desde que te encontré. Y por nada del mundo dudes que te amo y que de ti me enamoré. Con mucho cariño, De ti me enamoré, un pequeño fragmento para que se la vayan aprendiendo. 24 de abril, estreno el nuevo sencillo de banda El Recodo, De ti me enamoré. ¡Seguro que sí!